Muy buena gente, acá el vikingo con ustedes, soy Andrés de Walking Dead, basado en la serie de cómics de Robert Kirkman. Y bueno, vamos a ser un personaje, nuestras decisiones van a afectar a lo largo del juego, en las cosas como se vayan dando. Y bueno, vamos a ver que tal, conectando, y aquí estamos, vamos a jugar, y juego no, vale, supongo que la estándar, vamos a ver con esta, el episodio 1, un nuevo día, así que vamos allá. Este juego, en parte, se adapta a las decisiones que tomes, bueno, es lo que les iba diciendo más o menos, ¿no? Va cambiando, la historia va cambiando de acuerdo a nuestras decisiones. Episodio 1, un nuevo día. A ver, ¿qué apetece el nuevo día? Nada bien parece. Bueno, pareciera que este es nuestro personaje. Y vamos para la cárcel. Hola señor, ¿qué tal? Bueno, parece que no le gusta hablar. Bueno, yo creo que no lo hiciste, Dan. ¿Por qué te lo dices? No, he dirigido un montón de chicos a esta prisión. No se sabe cuántos. Normalmente, en el momento, no lo hiciste. No lo hiciste. Yo no lo hice. No lo irás de mí. Porque los chicos en tu posición ya han dicho que no. Bueno. Ok. Moviendo el botón. Creo que si me voy a tener que subir un poco la sensibilidad a esto. No, está bien. Yo creo que si aumento los DPI nada más. Ahí. Ok. Punta al espejo. Ok. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estoy muy feliz que me elegí la ley y no la orden. ¿Pero que me hubiera probado así? Aunque si fuera inocente. Mucho de lo que sucedió no nunca se puede hacer. ¿Qué piensas? 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 Parece que está movida la ciudad, ¿eh? Ah, parece que es Alba, nuestro esposo. No, sí, nada mejor guardarte acá. me parece se viene tiene toda la pinta fussy baby ¿Qué pasa? gente 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 de la calle y deja y deja me quedé sordo ah bueno ya estamos con la no se que vamos a llegar a la presión o lo que sea no te duermes loco despertate hija despertate si vaya que si no no me parece que se lo comieron no jajaja jajaja eh si no creo que sea una buena opción que anda a patiarse dale duro dale duro otra mas buena madre mía que te costó a ver a ver a ver a ver a ver acá muy bien muy bien tampoco era tan alto no? un poco si no 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 vamos a buscar las esposas vamos a buscar las esposas tenemos que sacarnos las esposas asi que vamos a tener que estallar anda ah 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 eso dolió oveja cartucho ah no no creo que que vas a hablar eh ahi esta ahi esta ahi no ah adelante la jeta buenisima macho dale ahi esta venga ahi esta ahi ahi corre 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 ahi la concha ahi no me diga macho ahi no me diga macho ahi ahi no me diga macho ahi dale loco que no dispara ya esta listo ala que no me hagan hacer esto ni que no que este ya esta eso no muerde a nadie larga larga eso yo no fui loco una niña un tiroteo buenisimo macho que carajo uy si con el disparo ay 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 si si no es hora de que te duele muchacho bueno bravisimo no corre 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 loco no te tropieces corre ay 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 no manejo yo estoy apretando la W el camino mas rapido pero no uff bueno por lo menos a favor no? creo que si buenisimo buenisimo gracias ni que me lo digas wey a ver que onda caraco hello anybody no parece que haya mucha gente amigo a ver que onda una pasita no podremos acender eh que si si buen buen whisky ahi mas vale mano una por aca una casa no se no se que golpea la puerta amigo no se que golpea la puerta amigo no es bendita por ahi ah tengo que cambiar la mano venga 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 hola no creo que haya nadie loco y abril bueno veneno ven様 no se no coke una buena eh de apocalipsis zombie no disparen he incluso bueno que si no uno de ellos no pero que incluso si macho lo dijiste No me digas, loco, como una fruta ¡Pastamadre! Se supone que lo hayas visto, loco Buena declaración para la ropa, eh ¿Ugo aquí? Bueno Para algo Va a ser yo, creo que sí Nada Agua, loco, ahí Ahí ya tenía agua, ¿qué onda? Yo estaba así, lo malo Bueno, perfecto Vamos a ver si me llame nada más ¿Espacio? ¿No te caigas, loco? Contestador, loco, ¿qué van a ser? Tres mensajes nuevos Tres mensajes nuevos Mmm, un crazy guy ¿Qué onda? ¿Será la nena caída en una boja? Oh, Dios mío, finalmente No sé si te trataste de acercarnos Todas las calles están desplazadas Y no nos van a dejar Y no nos están diciendo nada sobre Atlanta Por favor, por favor Justo, leave the city Y take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Eh, 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 no, ahí se torció todo Clementine, baby If you could hear it Call the police That's 911 I've got to hear the zombie In the middle of the other We love you We love you We love you Cierra la nena, eh no me digas que está acá adentro somos li muchachos si no sabemos como lo llamamos, somos Mr. Li ah la casita tiene que estar en la casita no le preguntemos a ver los padres porque ya lo saben 37 no le pregunté donde, bueno no me da otra opción bueno ya lo sabemos bueno ya lo sabemos bien, lo sabe no no ay toma corre corre loco, corre no, no, no si, 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 dame martillo martillo, martillo ay, ay, ay ay, ay, ay toma 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 sana, eh ah, ahora si, segurisimo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y si, obviamente. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos encontrar ayuda antes de que oscurezca Sí, no es difícil de la noche Vamos, estén cerca conmigo Bueno ¿Estás lista? Bueno locos, lo vamos a ir dejando por acá Y en la próxima le seguimos dando a tope muchachos Hasta acá el vikingo